Sánchez Pérez Castejón Pedro. Sí. Montero Cuadrado María Jesús. Montero Cuadrado María Jesús. Sí. Muy buenas noches. Se ha consumado la infamia. Este jueves, como saben, el Congreso de los Diputados aprobó de manera definitiva la ley de amnistía. Es verdad que todavía queda la firma de Su Majestad el Rey, la publicación en el BOE y la incógnita de lo que hará el Tribunal Supremo. Pero la ley ha sido aprobada. El Congreso de los Diputados ha decidido romper el principio de igualdad y premiar a quien rompió la unidad nacional y dio un golpe de estado institucional, como recordarán, el 1 de octubre del 2017. No solamente se les ha perdonado el delito, sino que les hemos pedido perdón por el proceso judicial que se ha producido. Es decir, que el proceso ha dejado de estar en Cataluña para estar en España y ahora el de exterior o institucional se ha contagiado al conjunto de la nación. Y todo eso para garantizar la supuesta gobernabilidad. Los siete votos que garantizan que Pedro Sánchez siga en la presidencia de gobierno. Porque, como recordarán, él mismo dijo que había que hacer de la necesidad virtud. Porque dos días antes del 23 de julio, solo dos días antes, decía esto. ¿Usted qué les daría a cambio? ¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía? No, aparte que no es algo futurible. Es que ya llevo cinco años gobernando. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Bueno, pues ahí lo han visto. Ahí lo han visto. Un presidente que miente sin despeinarse. Y que solo dos días antes decía que de amnistía nada de nada. Que era imposible, que él era un patriota y que además era perfectamente inconstitucional. Alucinante. Y después de eso, amnistía que se ha producido rompiendo, como decimos, el principio de igualdad. ¿Y qué pasa? Pues que los separatistas obviamente se sienten vencedores. Se sienten que ha habido una clara victoria, que han derrotado al Estado, que nos han puesto de rodillas. Sí, eso es exactamente lo que ha pasado. No solamente hemos tenido que aguantar la humillación, sino también la chulería de estos separatistas. Que nos dicen a la cara abiertamente que nos han ganado, que nos han doblegado, que nos han puesto de rodillas. Y que además no se quedan satisfechos. Que ahora van por el referéndum de autodeterminación. Y siempre hay un tonto útil. Por ejemplo, la extrema izquierda. Que ahora no solamente dice que hay que hacer la necesidad de virtud. Sino que se ponen estupendos y dicen que hay que sacar pecho. Que esto es un motivo de orgullo. Que han conseguido la reconciliación nacional. Votamos hoy con orgullo. ¿Sabéis por qué? Porque nosotras no compartimos. Que un maestro, una maestra que ha abierto su centro escolar en Cataluña para que la gente pueda votar. Este hoy procesada. No lo compartimos. Y hemos votado hoy con orgullo y con dignidad. Para mejorar la democracia. Necesitamos revalidar la fuerza que nos disteis el 23 de julio pasado. Bueno, pues todo como es lógico en clave electoral. Porque el próximo domingo, como saben, habrá elecciones europeas que se van a interpretar en clave nacional. Y desde Escarra Publicana se saca pecho y dicen que esto es una gran victoria de la constitución del 78. Del modelo de convivencia que nos dimos en el 78. Abascal dice que es todavía peor. Ha dicho el señor Rufián al subir aquí que hoy se producía la primera derrota del régimen del 78. Es mucho peor que eso. Hoy se produce la primera derrota y el atentado más grave a los españoles honrados que cumplen la ley desde 1978. ¡Viva España! Quiebra de la legalidad, quiebra del principio de igualdad y ahora la pelota descansa en el tejado de los jueces. No del partido judicial, como dicen, de Escarra Republicana, sino del tercer poder, del control judicial que tiene cualquier democracia que se preside ello. Y desde los jueces tendrán que decidir si presentan una perjudicial ante Luxemburgo y entonces será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien resuelva sobre este emborollo. Pero atención porque también los jueces van a estar en el punto de mira. Ya les empiezan a criticar incluso en algunas ocasiones con nombre y apellidos. Y atención a lo que dice Almeida porque pone el dedo en la llaga. Desde Escarra Republicana y desde Junts ya han empezado con la cacería, también el PSOE. Lo que sí tengo claro es que aquellos jueces que se atrevan a hacer una interpretación distinta de la ley de amnistía que la que patrocina Pedro Sánchez, Carlos Puigdemont, que lo tengan muy claro, van a ser señalados y van a ser hostigados. Es decir, se van a multiplicar los llarenas del 2017. ¿Acoso a la justicia? Ese es el discurso que lanzó el propio presidente del gobierno. Desde la tribuna del Congreso los diputados los separatistas se atreven a poner nombres y apellidos en la diana y no pasa absolutamente nada. ¿Y cuál es la respuesta por parte del Partido Popular? Anuncian que probablemente habrá recursos de inconstitucionalidad pero con la boca pequeña. Evidentemente cada presidente de comunidad autónoma, al menos los del Partido Popular, defenderían la igualdad de todos los españoles y plantearían el discurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Pero evidentemente todavía hay que dar unos pasos jurídicos previos. Bueno, eso es probablemente el tema más importante de la última semana y que va a colear en los próximos días porque la nación está abierta en canal. Y todo se produce mientras siguen los escándalos de corrupción. La Fiscalía Europea, esta semana, ha decidido asumir toda la causa de la trama coldo. ¡Ya no! Los jueces españoles. La Fiscalía Europea. ¡Es vergonzoso! Bueno, pues como ven, muchos temas que tenemos encima de la mesa y además Trump ha condenado por unanimidad por 34 delitos de los que se le acusaba. Conflicto diplomático con Israel, también con Argentina y todo pendiente de las próximas elecciones europeas el 9 de junio. ¡Arrancamos! Ley de Amnistía Ley de Amnistía Supone una ruptura del principio de igualdad y una humillación de la nación española. Lo vamos a analizar con detalle y también esa noticia que hemos conocido esta semana de que la mujer del presidente llevaba imputada desde el 9 de abril. Información muy relevante que coloca en un horizonte penal al presidente del gobierno y a su mujer. Pero queremos estar muy pendientes también de lo que está ocurriendo en Cuba. La situación es absolutamente insostenible. La degradación institucional y económica es total. La represión no para de crecer. Hay 1.100 presos políticos, mujeres y niños. Niños. Presos políticos en cárceles cubanas. Y la represión es absolutamente brutal. Tenemos con nosotros a Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por tenerme. Bueno, ¿hay quién piensa, Rosa María, que lo que ocurrió el 21 de julio podría volverse a repetir? Que la situación es tan insostenible que basta una pequeña señal para que vuelva a arder el fuego. Esto es así y además, de alguna manera, no ha dejado de repetirse. Ha dejado de narrarse por la prensa internacional, pero en el año 2022 hubo más protestas registradas que en el 2021. En el 2023 más que en el 2022. En marzo de este año, el oriente del país salió a las calles exigiendo libertad y un cambio de sistema. La situación realmente es de crisis estructural en la cual la primera queja del pueblo cubano es literalmente el hambre. No hay comida. La inflación está llegando al 400%. No hay ni aspirinas en la farmacia. Hay muchos lugares del país que tienen agua corriente unas horas cada varios días. Hay unas horas de electricidad al día en la mayor cantidad de casas de familias cubanas. Y la represión continúa intensificándose. Tú has hablado de los más de mil presos políticos. Si la situación en la calle es la que te estoy narrando, imagínate. En las prisiones cubanas, donde además estas mujeres menores de edad, hombres que han sido en su mayoría condenados por manifestarse pacíficamente en las calles exigiendo libertad. En algunos casos por poner un post en Facebook o por retuitear un post en redes sociales. O por manifestarse contra el gobierno. Además de todas estas penurias, están sufriendo condiciones de tortura. Como es el caso de José Daniel Ferrer, líder de la oposición cubana, uno de los líderes de nuestra iniciativa Cuba Decide, pero también cabeza de una de las organizaciones más numerosas de oposición dentro de la isla. Nosotros a veces no sabemos si José Daniel está vivo o muerto. Pasan meses y nadie puede verlo. Cuando la campaña es muy grande para tener prueba de vida, el régimen permite que su esposa se pare en la puerta de la celda y confirme que está vivo. Esa es la realidad de la prisión política en Cuba. Y a pesar de esta represión, la gente continúa rebelándose contra el sistema. Porque si algo tenemos claro los cubanos es que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura. Claro, eso es obvio. ¿Cuáles son los apoyos que tiene ahora mismo el régimen? Porque Venezuela también está prácticamente tambaleándose. ¿Ha encontrado un apoyo en Rusia que fue su socio histórico y que parece que ha vuelto a serlo ahora? El régimen de Putin está enviando petróleo. De todas formas, la capacidad de distribución del combustible en Cuba está prácticamente colapsada porque la infraestructura está en ruinas prácticamente. Por supuesto que Díaz-Canel continúa y el régimen continúa intentando obtener concesiones de parte de Putin. Pero hay que entender esto como la alianza transatlántica más importante del régimen de Putin en esta guerra de agresión contra Europa, específicamente contra Ucrania. Hay en este momento al menos 3.000 cubanos en el frente en Ucrania peleando con la bandera rusa. Y esto es según los datos de los congresistas ucranianos de hace un año. ¿Militares cubanos combatiendo contra Ucrania? Muchos son militares, otros son civiles que han sido enrolados con la promesa de obtener un pasaporte ruso. Algunos pensaban que iban a trabajar en la construcción y han terminado en el frente. En Ucrania muchos han muerto. Esto es dramático también para los cubanos. Pero este es el nivel de la alianza estratégico-militar entre el régimen cubano y el régimen de Putin. El régimen cubano es el propagandista del aparato de noticias falsas del Kremlin. Esa prohibición que tiene Rusia Today en Europa es burlada todos los días por Cubavisión Internacional y por prensa latina que pueden ser perfectamente sintonizadas o buscadas en Madrid o en París o en Berlín. ¿Y cuál es el papel de China? Lo digo porque a lo mejor se está configurando un nuevo orden mundial donde estaría Estados Unidos y todos los países occidentales y después China, Rusia, quizás India, etc. Y a lo mejor ahí Cuba está tratando de colgarse de esa percha. Y es hora de tomar conciencia porque a lo mejor el cambio democrático en Beijing o en Moscú es menos inmediato en términos de la solidaridad internacional o lo que la solidaridad internacional puede hacer. Pero en el caso cubano no. Y el régimen cubano ha sido el operador de Beijing y ha sido el operador de Moscú como ha sido el aliado del Ayatollah por décadas. Pero en los últimos años esta alianza se ha intensificado. Díaz Canel ha estado varias veces en Moscú después del inicio de la invasión. Desde Moscú ha culpado a Europa y a los Estados Unidos por la guerra. Ha llamado a una coalición internacional contra Estados Unidos desde Irán. Hay bases de espionaje chinas en Cuba para espiar a los Estados Unidos, por supuesto. Y tienen ya varios años. Todos sabemos que el régimen cubano tiene uno de los aparatos de inteligencia más fuertes del hemisferio creado por la KGB, entrenado por la Stasi, que continúa vivo y operativo no solamente en América Latina, pero también en África, pero también en el sistema universal, en Naciones Unidas. Pero nada más ahora con tecnología china es todo mucho más peligroso, ¿no? Con tecnología china, con el apoyo de Moscú y con todo lo que desde el régimen cubano se puede también hacer por ellos y se está haciendo. Rosa María, si tienen el apoyo de Rusia y de China, ¿por qué al régimen le va tan extraordinariamente mal? Porque en los años 60, que tenía, que era en realidad un satélite de la Unión Soviética, le iban mal, pero no escandalosamente mal como ahora. ¿Por qué ahora no remonta? Bueno, los chinos no regalan nada y Putin tampoco está como para mantener al Estado cubano que está en franco deterioro, sino colapsado, ¿no? Donde hay áreas completas de servicios básicos que han sido prácticamente abandonados por el Estado, un Estado que está secuestrado por este régimen criminal. El comunismo no sabe producir nada, excepto la administración de la represión. Y eso es lo único que está administrando el régimen de manera eficiente. Y eso es lo que mantiene a la dictadura al día de hoy, ¿no? Una dictadura que tiene cero legitimidad frente a su ciudadanía, que ha tenido en múltiples ocasiones a esa ciudadanía en las calles reclamando el cambio y que, irónicamente, se ve validada por el reconocimiento de las democracias del mundo. ¿Preguntas de dónde viene el dinero? Viene de la Unión Europea con cientos de millones de dólares cada año en un acuerdo de diálogo político y cooperación que lo que hace es mandar cientos de millones de euros que pertenecen a los contribuyentes europeos a las manos del régimen cubano para ser empleados en su corrupción y en la represión, que es lo único que hacen bien. ¿Ese acuerdo de la Unión Europea obedece al buenismo de la izquierda española principalmente? Ese acuerdo de la Unión Europea es mantenido al día de hoy por el señor Borrell. El Parlamento Europeo, al menos en tres ocasiones, con voto mayoritario, le ha dicho al señor Borrell que es hora de aplicar la cláusula democrática que contiene el acuerdo por una violación de elementos esenciales que son más que obvios en términos de derechos humanos en Cuba y suspender esa implementación. Quien la mantiene de manera en estos momentos cuasi ilegal es el señor Borrell en contra del pedido explícito del Parlamento Europeo y del sentido común. Habrá un nuevo Parlamento Europeo en breve y necesariamente una nueva comisión, probablemente eso cambiará en breve, pero en Estados Unidos a lo mejor también hay un cambio, pero de momento lo que sabemos es que Biden ha decidido sacar a Cuba del grupo de países que colaboran con el terrorismo. ¿Por qué ese gesto de cariño? Mira, el régimen cubano desde hace dos años y medio, específicamente desde el antes y después que hay, con el verano del 2021 y de la movilización ciudadana en Cuba clara y constante en favor del cambio de sistema, empezó a buscar alternativas para aliviar la presión interna, que no han podido aliviar, pero lo que sí han hecho es manufacturar una crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Cómo? Poniéndose de acuerdo con Daniel Ortega, que es un discípulo de los Castro, para que éste quitara la restricción de visa de Nicaragua. Y bueno, esto ocurrió en noviembre del 2021. En enero del 2024 ya había 400.000 cubanos que habían cruzado la frontera registrados por los oficiales de frontera de los Estados Unidos, posiblemente más. El mismo esquema se empezó a usar hasta con migrantes de África Central. Se ha convertido en el desastre que se ha convertido la frontera sur de los Estados Unidos y esto es una iteración más de la vieja táctica de Fidel Castro de crear una crisis migratoria para presionar a los Estados Unidos y empezar a obtener concesiones. El régimen cubano no solo colabora con el terrorismo, patrocina el terrorismo, lo ha hecho por décadas, es un aliado del Estado terrorista ruso, Estado terrorista decretado por el Consejo de Europa. Consejo de Europa que también denunció la alianza de Cuba con el Estado terrorista ruso, más el santuario que han encontrado desde los de ETA hasta los narcotraficantes guerrilleros colombianos en Cuba. La administración de Biden, yo creo que plegándose al chantaje del régimen cubano, ha decidido sacarlos de la lista de los países que no colaboran totalmente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos, y así de largo y ridículo es el nombre. Sin embargo, los mantienen, como no podría ser de otra manera, esperemos que no se sigan plegando, los mantienen en la lista de países que patrocinan el terrorismo, porque es lo que están haciendo. Claro, claro. Bueno, no sé si puede haber buenas noticias en breve en Naciones Unidas. Lo digo porque tradicionalmente Cuba siempre ha buscado el cobijo de Naciones Unidas para tener una cierta cobertura internacional. Sin embargo, creo que es posible que haya buenas noticias por parte de las relatorías de derechos de garantías procesales, torturas, libertad religiosa, etc. ¿Crees que Naciones Unidas, o por lo menos las relatorías, pueden estar cambiando sustancialmente? Yo creo que las relatorías hacen un trabajo técnico, hacen lo mejor que pueden. Bueno, son precisamente las relatorías de trabajo forzoso y de tráfico de seres humanos quienes denunciaron el tráfico de seres humanos que tiene el régimen cubano con las brigadas médicas cubanas. Los venezolanos, el Instituto Casla acaba de denunciar al régimen cubano ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen cubano en Venezuela contra venezolanos. Hay que decir que no estaríamos hablando del chavismo y de la dictadura de Maduro sin el régimen cubano y sin haber tolerado por tantos años esta dictadura en la isla de Cuba que controla el día de hoy la contrainteligencia militar en Venezuela que es la autora del manual de tortura con el que se tortura a los muchachos en las cárceles venezolanas y también en las nicaragüenses. Esperamos que la Corte Penal Internacional haga su trabajo. Agradecemos mucho lo que están haciendo los venezolanos, los cubanos no podemos hacerlo porque el régimen nunca firmó el Estatuto de Roma. Entonces no nos aceptan nuestras denuncias pero los venezolanos tienen la posibilidad de hacerlo y lo estamos apoyando. Tribunal Penal Internacional, Naciones Unidas, la Unión Europea, también la Organización de Estados Americanos que en breve se reúne en la Asamblea General y que probablemente también debería tratar el asunto. Mucho que hacer y desde luego mucha aspiración de libertad y de democracia y de justicia es lo que se está viviendo en Cuba. Rosa María Paya, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucho ánimo. Un gusto. Bueno, nosotros nos vamos. Antes quiero darles un consejo. No sé si ya saben que el verano está a la vuelta de la esquina y se han planteado esa operación bikini. Necesitan adelgazar dos kilos así de manera rápida y urgente. Bueno, pues yo les ofrezco el Pack Express para volver a utilizar esas prendas que tanto te gustaban. Nature House te ofrece la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias a ese Pack Express. Un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder esos dos kilos en solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. Bueno, nos vamos a una breve pausa publicitaria y a la vuelta seguimos hablando de temas calientes. La actualidad internacional está muy caliente y la nacional no digamos enseguida. ¿Usted qué les daría a cambio? ¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía? No, aparte que no es algo futurible. Es que ya llevo cinco años gobernando. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen. Sánchez, Pérez, Castejón, Pedro. Sí. Montero, Cuadrado, María Jesús. Montero, Cuadrado, María Jesús. Sí. Bueno, pues tremenda la situación que se está viviendo en Cuba y también la que estamos viviendo en España con esa decisión de la ley de amnistía que parte en dos, la unidad nacional y el principio de igualdad. Como ven, la situación enormemente caliente que vamos a analizar con expertos de primer nivel. Víctor Sánchez del Real, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer verte por aquí. Igualmente, a tu distancia. Marcial Fucereya, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un primer comentario sobre la ley de amnistía. ¿Es tan grave como algunos lo sentimos? Voy a decir una cosa que va a sonar mal al principio, pero les va a sonar peor después. Y no, no es lo más grave, contestando a tu pregunta. Lo más grave es lo que viene después. ¿Qué sería? Que es la independencia. Porque esto lo han dicho por activa y por pasiva. Ellos han dicho amnistía e independencia. No es amnistía y entonces no independencia. La mala noticia es que esta no es la peor de las noticias. La mala noticia es que la amnistía solo es el primer paso hacia un reforzado camino hacia la independencia. Y que estamos con un gobierno que no tiene freno, ¿no? Y que desde luego ni se plantea el 155. No, no. Ni el 155 ni el cero. Es decir, es el gobierno de, en todo caso, en sentido contrario. Pero repito, creo que para lo que tenemos que estar preparados es que lo más grave no sea la amnistía, sino lo que viene después. Marcial, ¿tienes la sensación de que la pelota ahora descansa en el tejado de los jueces? ¿Están a la altura? Yo creo que la pelota descansa en el tejado de los jueces, por un lado, en el tejado de la sociedad civil, por el otro. En el tejado de los medios de comunicación también. O sea, descansa en muchos tejados. Donde estoy absolutamente convencido que no descansa ya, es en el tejado de los partidos políticos. Y nunca ha descansado ahí. Bueno, hombre, se supone que tienen la función de representación. No han hecho absolutamente nada. No lo han hecho, pero podrían hacerlo. No están obligados a no hacerlo. La pasividad no es obligatoria. Y se supone que representan las banderas nacionales. Cuando la pelota ha pasado por el tejado de los partidos políticos, si quieres lo planteamos así, la han dejado pasar. Y realmente ahora la pelota, pues sí, ha caído al tejado de quien tenía que caer. Y yo creo que funcionarán y que responderán y lo harán como tienen que hacerlo. Pero los partidos no. Bueno, ahí lo vamos a analizar con todo detalle porque hay muchos asuntos que analizar en este asunto, en este tema de la amnistía. Pero hay algunos asuntos en la página internacional que son importantes. La crisis con Israel, absolutamente gratuita, por esa deriva del gobierno español para el reconocimiento del Estado de Palestina, ha generado la lógica respuesta por parte de Israel, que ha lanzado el siguiente vídeo. Bueno, Mofa, por parte de Israel, está además comparando España con los ataques que se han hecho en Hamas. Porque desde Israel interpretan, probablemente con razón, que el reconocimiento del Estado de Palestina, sin ninguna circunstancia y sin ninguna motivación, supone un premio al terrorismo de Hamas. Y además, Víctor, ya han anunciado que a quien le hagan daño, ellos harán daño. Sí, vamos a ver, yo es que esta semana, medio en broma, medio en veras, yo decía, o sea, y lo hablaremos luego, ¿no? Y lo hablamos fuera de micrófono, o sea, hemos logrado romper nuestro Estado de Derecho. Hemos logrado entrar en conflicto con una de las potencias mundiales, probablemente con más memoria y más capacidad de no olvidar una afrenta. Y nos hemos enfrentado también a la nación con más capacidad de insultar y más gracia en el insulto. O sea, no sé ya, y encima en un frente austral y un frente en Oriente Medio. O sea, vamos, es que yo no recuerdo ni el peor de los reyes de España en la historia había logrado tener conflictos simultáneamente en tantos extremos. Pero todo esto viene de que quien con asesinos se acuesta, con más asesinos se levanta. Es decir, estamos hablando del Pedro Sánchez, que se acuesta sin ningún pudor con los que quieren implantar la República Bolivariana en España y son apoyados por regímenes como el iraní o como el bolivariano, que al final vienen a ser, los bolivarianos vienen a ser lo mismo porque están financiados fundamentalmente por Cuba y por Irán. Eso fue el primer paso, si lo acordáis, que no podía dormir. El segundo es, se acuesta y no tiene ningún tipo de problema en acostarse y levantarse y volver a recamarse con los terroristas de ETA. Y parece que le ha cogido el gustillo, porque a partir de ahí ya le han felicitado, que yo recuerde, los de Hamas, los Jutis y hasta los Talibán. Es decir, ETA-Talibán, dice, alguno dirá, no, es que no hay ninguna barrera moral. Y claro, cuando uno defiende a unos terroristas, ¿por qué no defender a los otros? Ya no hay límites. Además, puesto que el gobierno español ha dicho que la actuación de Israel es genocidio, ahora todos los palestinos podrían venir a España en asilo. Que no sé si ese era el plan realmente que se había planteado. Estamos hablando de dos millones de palestinos, que eso sí es difícilmente integrable. Sí, pero al final eso es verdad que son teorías que al final cuando llega el momento de la ejecución no lo van a ejecutar. Lo que sí que tenemos claro es que el gobierno o el estado que ha reconocido Sánchez y el gobierno sin pasar por el Congreso, que eso es un tema tremendamente grave, no tiene una definición territorial muy clara. Hay un corredor incluso que tiene que ceder Israel entre Cisjordania y Gaza. Es una cosa completamente ridícula. No se sabe quién gobierna ahí, si es la Autoridad Nacional de Palestina o es Hamas, o si está Hezbollah por ahí metido, o está Irán. Al final el conflicto que estamos viviendo ahí me da la sensación muchas veces en Occidente que vivimos en una burbuja de cristal. Nosotros creemos que el mundo se rige con los parámetros que nosotros vivimos. Yo he venido aquí en coche, he aparcado tranquilamente y en ningún momento he temido que me cayera un misil delante. Lo que están viviendo allí, lo que está viviendo la civilización allí, porque esto es una guerra entre civilización y barbarie, lo que está viviendo la civilización es un estado de guerra, un estado de guerra permanente y constante. La profundidad estratégica de Israel es de 8 kilómetros. Eso significa que no tienen a dónde retroceder. Ellos viven en un estado de guerra y van a recordar siempre, y además son un estado moderno, aunque el pueblo de Israel tiene ya más de 3.000 años, el país Israel no tiene más de 70. Es un estado moderno y es un estado que efectivamente tiene buena memoria. Y ahora van a recordar quiénes son los que le ayudan, quiénes son los que no le ayudan y quiénes son los que le ponen panos en las ruedas. Pedro Sánchez no va a elecciones en Israel, Pedro Sánchez va a elecciones aquí. Y por lo tanto, él hace sus cálculos apoyado por su partido, por su militancia, porque lo que buscan ahí no es coherencia ideológica, sino lo que buscan es que gane. Y lo hace muy bien. Y Pedro Sánchez gana, y gana muy bien. Y ahora ha ido a por los votos de Podemos y a por los votos de Yolanda Díaz, que yo no sé a qué juega. Si yo fuera del partido de Yolanda Díaz, la habría sacado de ahí automáticamente hace ya mucho tiempo, porque es una sangría de votos lo que está teniendo. El problema es que fuera de gobierno hace mucho frío. En todo caso, a lo mejor se trata de cierto postureo, porque en realidad el reconocimiento de Palestina es un brindis al sol. Porque existe Palestina, no. ¿Va a haber una autoridad, por ejemplo, que recaude impuestos? No. ¿Con quién se va a hablar, como planteabas? ¿Con Hamas o con la Autoridad Nacional Palestina? Con nadie, en realidad es un brindis al sol. ¿Y lo de Argentina? Pues prácticamente lo mismo, porque los diplomáticos españoles obviamente siguen manteniendo relaciones con Milley. O sea que probablemente cabe interpretarlo de cara al 9 de junio y de cara a un posicionamiento ideológico, porque Sánchez probablemente no tiene otra visión que al corto plazo que son las elecciones. Pero hay otro detalle y es que obviamente después de esto Israel juega en primera liga, no está en postureo, está en cosas serias. Y ya ha advertido que no va a permitir utilizar el consulado para cuestiones palestinas. Álvarez ya ha respondido. Mire, hoy mismo hemos entregado ya una primera nota verbal para el gobierno israelí, rechazando completamente cualquier limitación a nuestro consulado general, que tiene un estatus protegido por el derecho internacional y por la Convención de Viena. Y por lo tanto rechazamos eso totalmente. Bueno, pues es un rechazo de ese gran hombre de Estado que es Álvarez, que tiene esa capacidad diplomática para generar problemas allá donde se encuentra y allá donde hay algún país con posibilidades de tener problemas. Bueno, otro que está teniendo problemas graves es Trump. Esta semana ha tenido un juicio y ha sido condenado. 34 causas encima de la mesa, ha sido condenado por unanimidad por el jurado popular y él dice que el juez era corrupto. Ahora la duda es si este resultado del juicio va a tener efectos de cara a las elecciones o no. Él dice, Marcial, que el verdadero veredicto es el 5 de noviembre. Claro, y tiene toda la razón. Son 150 millones de jurados los que le van a... Trump es el... Bueno, pero que haya un jurado que haya resuelto por unanimidad también era raro, ¿no? No, es que no hay otra forma de resolverlo. No hay... En Estados Unidos... Claro, pero que ha habido unanimidad. Bueno, ha habido unanimidad en la... No sé si has visto la película de 12 hombres sin piedad. Hay unanimidad en la última votación en la que ha salido que hay unanimidad. Pero antes había holdouts, que se llama, que son los jueces, los jurados que no están votando a favor de la condena. Realmente la condena esta es una condena, para que lo pongamos en situación, es una condena que conlleva una pena de 4.000 dólares. No más, ¿eh? O sea, no... Desde luego tiene... Está contemplada cárcel en alguno de los casos. Está contemplado... No, por supuesto. No, no, no. El desprestigio... El desprestigio sí que es grande, creo yo. No, al revés. Al revés. Yo te pongo en contexto, porque lo que se está hablando es de el prestigio o desprestigio. Y te pongo en contexto que realmente el juicio y la pena máxima es de 4.000 dólares. No es cárcel, no es que van a... Es un juicio que además ni siquiera es penal. Es por un delito de tipo E, que es el delito menor que hay, el delito económico. Y además, el supuesto desprestigio de Estados Unidos está políticamente tan polarizado en estos momentos que la noche de ayer el portal de Donald Trump de donaciones ya había recaudado 8 millones de dólares. Se ha caído esta mañana. Ya lleva 35 millones de dólares recolectados en donaciones desde ayer y se ha bloqueado el portal. Donald Trump es el personaje más antifrágil que conocemos en este momento. Es una persona que cuanto más duro le pegas, más fuerte se hace. Es un poco como lo que pasa aquí con Isabel Díaz Ayuso o lo que pasa con Milley en Argentina. Son personajes que una vez que han abandonado la preocupación por los estándares establecidos que me han condenado a no sé qué, una vez que abandona eso se vuelve fuerte. Y el pueblo americano lo está entendiendo así. No sé si ganará, pero desde luego esto ha ayudado mucho a su victoria. Bueno, todas las encuestas apuntan a una clarísima victoria. O sea que si esto no lo hace tambalear, seguirá habiendo esa victoria. Dos cosas. Hay que entender que el sistema electoral norteamericano tiene una gran ventaja que es que es absolutamente previsible las fechas. Tú sabes cuándo van a ser las próximas elecciones, salvo catástrofe. No hay antecipos. Pero eso es también una gran ventaja para el mal. Y el diseño que han hecho los demócratas de cómo llevar adelante determinados procesos judiciales contra Donald Trump es milimétrico. Mientras que en España tiras a volea, allí tiras con francotirador. Dos detalles. Uno, no ha habido unanimidad en el jurado porque entre otras cosas el juez ha determinado que los jueces podían votar de a cuatro. Un tres por cuatro doce, pues podían votar en bloques de cuatro. Cosa que puede traerle serias consecuencias al juez. Y por otro lado, la condena, recordemos sobre lo que es. Es sobre que una mujer le acusaba de, en 2017, 2017, quédense con esa cifra, con esa fecha, le acusaba de haberle alcanzado un acuerdo en el que le callaba la boca, que ella aceptó un NDA, un non-disclosure a crimen, el de no vas a hablar de esto, y para eso te lo pago. Él tomó una determinación probablemente de, mira, me lo quito en medio porque me sale más barato pagarlo. Y ella lo que le han acusado es de que eso lo había pagado a través de una sociedad y eso podía ser un delito de financiación legal. Pero, a todo el mundo se le olvida el pequeño detalle de que esto es en 2017 y las elecciones fueron en 2016. Con lo cual difícilmente puedes hacer un delito electoral cuando las elecciones habían sido el año anterior. Es decir, eso es una cosa. La clave de la condena, que es, aparte del tema de las fechas, la clave de la condena es que cuando, muy poca gente lo sabe, pero cuando un jurado se reúne para deliberar y para tomar una decisión y para dictar, lo que hace no es decidir si una persona es culpable o inocente, lo que hace es responder a un cuestionario que le ha planteado el juez. Y el cuestionario que le ha planteado el juez es un cuestionario en el que no se habla de las fechas, en el que no se habla el jurado, lo que ha ido es votando cada una de las preguntas con respuesta sugerida. Por eso Trump habla de que el juicio está totalmente manipulado. Porque lo que está manipulado ha sido las preguntas que se le ha hecho al jurado. Y luego el impacto electoral, yo creo que estoy de acuerdo en esto con Marcial, en otras muchas cosas no, probablemente, es que las encuestas que han salido inmediatamente y los trackings, lo que han dicho es que el votante de Donald Trump no se va a echar atrás por un ataque de este tipo. Muy al contrario. Está con una intención electoral del 57%, creo, ¿no? Sí, pero eso no es relevante. Pero no es relevante. Lo que es relevante es que probablemente esta elección no está tan sencilla como parece. Esta elección probablemente se acabe decidiendo por unos miles de votos en uno de los swing states, probablemente. Y en esos estados está la decisión final. Es que el sistema electoral americano no es proporcional, hay que entenderlo. Es un sistema en el que nombras electores. Viene de un sistema en el que nombrabas a unos señores que cogían un caballo y se iban y elegían a otro señor. En la capital un mes, dos meses o un año después. Entonces, el problema es que eso es un sistema no directo y hace que un solo estado, 2.000 votos puedan ser los que... Y en ese estado está dentro del margen de error, ¿no? Ahora mismo un swing state, por ejemplo, Georgia o Pensilvania, que fue donde estuvo el problema en el 2020, no se sabe muy bien si el republicano medio pensionista va a decidir retirarle el voto o si el demócrata medio pensionista va a decidir no votar a una persona cuya decadencia mental estamos viendo por días, ¿no? Entonces, es verdad que quedan 5 meses para las elecciones. Es verdad que todo está muy medido y que esto está amortizado porque estaba, como dicen en los mercados, estaba descontado por los mercados. Esto está amortizado y Donald Trump ahora va a hacer probablemente... Yo honestamente he visto a Trump muy molesto. No me parece que se hubiera descontado. Porque hay una posibilidad, y no hay que obviarla, de que si han logrado hacer esto... Tengamos en cuenta que el equivalente del juez sería el juez Garzón. Recordemos el ridículo del juez Garzón pidiendo... El acta de defunción de Franco. El acta de defunción de Franco, ¿no? A ese nivel estamos hablando de ese tipo de juez. Pero ahora viene el probation, la fase de probation, que es donde van a determinar. Tienen que hacer una evaluación de Trump. Y va a estar sometido también a una trampa saducea, que es la siguiente. Y es el remorse, si tiene remordimiento. Claro, si Trump no se acoge al remordimiento, entra en acción una posibilidad cada vez mayor de que acabe siendo ingresado en un centro de internamiento. Claro, Trump no le veo con ningún problema pasando una semana, un mes o un año en una celda. Pero el impacto que eso puede tener en la sociedad americana y en el votante republicano, ese es el que es difícil de medir. Sobre todo porque el estallido social de meter a Trump en la cárcel, con esta serie, esta secuencia de trampas, es inmedible. Sobre todo si tuvieras enfrente a un Kennedy, o tuvieras enfrente a un... Pues probablemente sí que tendría efecto. Pero es que lo que tienes delante es un señor que cada vez le ponen más gente cuando tiene que hacer el paseo hacia el helicóptero presidencial, le ponen más gente enfrente para que no se vea que es que se le va cayendo, se va cayendo él. Y anda como puede y demás para intentar taparlo. Ese es el problema. Que están viendo que hay un candidato que es fuerte, que es resistente, que es antifrágil, y hay otro enfrente que no apetece nada. Y encima está teniendo un problema ahora por Gaza. También es llamativo que los demócratas no hayan presentado otro candidato cuando es muy evidente la debilidad de Biden. Y por cierto, también es evidente que Biden no es el presidente del gobierno. O sea, que Estados Unidos tiene tal fuerza y tal fortaleza que se puede permitir tener a Biden el presidente. Y no pasa demasiado. Sí, pero fíjate que incluso la gran promesa, no voy a terminar la frase, que era la vicepresidenta Kamala Harris, la tienen prácticamente amordazada. Estaba congelado. Estaba congelado. ¿Por qué? Para mí es un misterio. Pues porque, mira, tú has visitado Estados Unidos y tenéis relación con Estados Unidos. Yo me he encontrado mucha gente que apoya incondicionalmente a Trump. Me he encontrado mucha gente que odia incondicionalmente a Trump. Pero no me he encontrado ni una sola persona que me defendiera a Biden. Y mis amigos demócratas americanos, cuando les pregunto por Kamala Harris, lo que hacen es, se les coló una radical muy inútil. Y claro, el riesgo que tiene el Partido Demócrata es que se produjera, como se decía en España de Franco, también el hecho biológico. Si Joe Biden muriera, o fuera una cuestión, entrar en coma, o sencillamente se encontrará, que es que no está en condiciones de seguir gobernando, Kamala Harris no tiene ni un solo apoyo, ni siquiera del partido. Porque se tiene la radical y mentirosa. Y luego hay otra cosa con la que han jugado los demócratas en este caso, que jugaron también con Obama y Víctor, que es experto en comunicación, lo entenderá perfectamente. Y es lo que ha pasado también con Milley, en sentido contrario, que es las expectativas. Cuando tú vendes unas expectativas, es la primera mujer negra, suponiendo que Kamala Harris sea negra, y que han conseguido sacar a Donald Trump. Y entonces ahora ya vienen las libertades y viene tal, y lo que viene es el caos, que es un poco lo que ha venido en Estados Unidos con todo el mundo woke y todo esto, que está haciendo verdadero daño a la economía americana. El problema es que de ahí solo puedes caer. Y muy arriba le habían puesto el listón a Kamala, y muy arriba se lo habían puesto a Biden, de que era el gran salvador de la patria. Que es todo lo contrario de lo que ha hecho, y por eso me refería a él, todo lo contrario de lo que hizo Milley en su discurso inaugural. Claro, no hay plata. Que le dijo a los argentinos, señores, vamos a sufrir. Sí, y no hay plata, y a partir de ahí todo es mejorado. Y Joe Biden, es que hay que poner las cosas en la perspectiva. O sea, tenemos por el lado a Donald Trump, que sí, podría ser el Jesús Gil de España, si Jesús Gil hubiera seguido al frente y vivo, etcétera, ¿vale? Tiene todas sus maravillas y sus virtudes y tal. Pero es que Joe Biden... En cuanto a las formas zafias, sí. Pero en cuanto a la capacidad de gestión, no. Y todo, bueno, tiene un poco de todo eso, ¿vale? No soy fan de las formas de Donald Trump, pero soy fan de la necesidad de un Donald Trump en Estados Unidos. Pero Joe Biden sería el equivalente a Pachi López. O sea, Joe Biden fue elegido congresista por primera vez con 28 años. ¿Vale? O sea, y es un tío que además le ha dado a todo. Cuando le digo que le ha dado a todo, le ha dado a todo. Política, social, emocionalmente, es un tipo... No explícite que no estamos en el horario infantil, pero tampoco hace falta. No, pero a lo que voy es, es un tío conocido. Es decir, todo el mundo, es una combinación entre Pachi López y... Con 30 años más. Con 30 años más, exacto. Pensemos en un Pachi López que ha llegado a presidente. O sea, la sensación de... Ya, pero que iba mucho a fiestas y todo esto, un poco como aquí al Ramses. Es un Pachi López del Ramses. Entonces, ante eso el americano dice, ¿dónde me apuñalo? En la pierna... El americano del centro, el asusto o muerte. Por eso, yo creo que la gran baza comunicativa y la gran baza electoral es el vicepresidente, el tíker, el tíker electoral que va a presentar Donald Trump. Es fundamental. La elección del vicepresidente, del que vaya a ser en el tíker electoral el vicepresidente y el del partido demócrata que puede, no puede ser... Va a ser Kamala, sí. Y lo que va a ser Kamala. También le puede pasar cualquier cosa de aquí al día de la determinación. Queda un mes y pico de injury time, como dicen los americanos. Pero a mí me parece que lo más interesante, probablemente el más atractivo de saber ahora y acertar, es quién va a ser el que va en el tíker electoral con Donald Trump. Y cualquier alternativa es buena. Sí, tiene... Cualquier alternativa es buena. Soporta y reporta. Todo va a sumar, ¿no? Donald Trump está creciendo en voto negro, está creciendo en voto latino, está creciendo a la vez que Joe Biden está cayendo en voto latino y en voto negro. Pero es una inversión del voto demográfico que está suponiendo una revolución. Y de repente ahora elige a un vicepresidente latino o a un vicepresidente indio que pueda hacerlo, un ramasguani o uno de estos. Bueno, latino. Tiene banquillo. Latino creo que sería más propio. Hay nada menos que casi 50 millones de hispanos en Estados Unidos. Bueno, esta semana hemos conocido otras historias importantes aquí en España y es que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares hace como 15 días decidió que no había lugar a exigir que al menos el 25% de la formación fuera en español, como se había dicho en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El argumento que Baleares no era Cataluña, pero la pregunta es, pero ¿y en Baleares hay que defender el derecho a ser educado en la lengua materna? ¿Y por qué el Tribunal de Justicia de Baleares no lo resuelve de esa manera? Lo más llamativo es que pocos días después, esta misma semana, en Valencia, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, resuelve que sí, que hay que respetar que al menos el 25% de la formación sea en español. En fin, una discordancia difícilmente entendible que quizás el Supremo tenga que resolver o que quizás el propio Tribunal de Baleares tenga que resolver a denuncia de la asociación Hablamos Español, que preside Gloria Lago, que ya nos acompaña. Gloria, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué es lo que ha pasado en Baleares? ¿Por qué el Tribunal Superior de Justicia de Baleares se pone de perfil? Bueno, para empezar, es una vergüenza que tengamos que estar todavía con este procedimiento en marcha aquí y en la comunidad valenciana. Nosotros esperábamos que el gobierno nuevo se allanara y permitiera que al menos esta miseria del 25% la pudiéramos tener, pero como no hay manera, pues hemos tenido que seguir con el procedimiento. Y es verdad, en un espacio de menos de una semana, dos sentencias completamente contradictorias. Lo que en Valencia parece que está bien, en Baleares está mal. La sentencia de Baleares es un disparate. Bueno, los abogados de la asociación no me dejan decir disparate, creo que me dicen que diga que perjudica nuestros derechos. Pero yo sigo en las mismas porque la hemos analizado y parece que lo que quieren es negarnos el derecho porque sí. Este padre cumplió todos los requisitos que se exigían. Por supuesto, nosotros aludimos a la sentencia del Supremo. La Constitución es la misma en toda España. Y los jueces de Valencia parece que son más receptivos que los jueces de Baleares. Porque nosotros, al final, lo que acabamos por ver es la receptividad de los tribunales. Todo lo que nosotros planteamos en Baleares o en Galicia lo perdemos. Y eso mismo planteado en Cataluña o en cualquier otro sitio se gana. ¿Por qué? Pues nosotros creemos que la situación en estas dos comunidades es diferente porque allí el nacionalismo lo ha filtrado todo. Es decir, no hay ningún partido que no sea nacionalista porque el PP también lo es. Y por lo tanto, pues la sociedad está totalmente bloqueada y no se concibe que nadie que defiende la libertad de elección de lengua pueda ganar un caso. Y eso es lo que está pasando. Gloria, ¿el Partido Popular de Baleares tiene una posición parecida a la del Partido Popular de Galicia? ¿Es lo que estás diciendo? Y por otra parte, ¿los jueces cuando resuelven un conflicto de este calibre lo que hacen es mirar desde ojo a ver si hay una sociedad que les respalda? Yo estoy completamente convencida de que así es. Y en cuanto a las similitudes entre el Partido Popular de Baleares y el de Galicia son clónicos. No hay más que coger el teléfono y hablar con ellos para darte cuenta de que han asumido completamente el discurso nacionalista y no hay quien los mueva. En Baleares, por ejemplo, llamar al Partido Popular es igual que si llamaras, yo no digo al BNG, porque tienen otro estilo, pero han asimilado que la lengua, los derechos de la lengua, los derechos inexistentes de una lengua están en la cúspide y todo lo demás hay que supeditarlo a eso. Y así, pues bueno, empiezan a llegar los sobres de matrícula a los impresos y no hay ninguna novedad respecto al curso pasado. Y, por ejemplo, algo tan normal como pedir que los niños puedan hacer los jóvenes en su idioma. Pues eso se nos niega. O sea, es una repetición de lo que hemos visto en Galicia hasta ahora. Gloria, llevaréis la sentencia de Baleares, la vais a recurrir ante el Supremo. ¿El Supremo no se ha manifestado sobre el tema lingüístico? A ver, el Supremo se pone a veces de perfil. Lo que le gusta al Supremo es no admitir. Eso es lo que suelen hacer. De 100 casos, admiten uno. Y yo creo que es que este caso le quema a todos. O sea, es un tema lingüístico que les da pánico. Entonces no se quieren implicar. Ese es el problema. Y, claro, si los partidos políticos no se mojan y los jueces tampoco, pues no sé qué nos queda. Porque al final ni siquiera Vox, que era un partido que parecía que iba a plantar cara, dicen es que claro, nosotros no tenemos mayoría. Oiga, usted no tiene mayoría, pero el Gobierno se apoya en ustedes. Plántense. O sea, en Baleares están esperando para decir pues si seguimos así nosotros os dejamos caer. Y en la Comunidad Valenciana lo mismo. O sea, nosotros lo que estamos viendo es que vamos a tener que hacer una labor completamente diferente porque se nos niega a todos. Estamos pidiendo que se pueda estudiar en español en España. Que en los organismos oficiales tú entres y ves los dos idiomas. Y que no se discrimine a los creadores por razón de lengua, que se puede utilizar libremente la toponimia en español en los rótulos. Bueno, pues esas cosas tan normales estamos viendo que no podemos conseguirlas. Ni presentando todos los argumentos jurídicos habidos y por haber, ni intentando que los partidos que se han comprometido a ello cumplan. Entonces, estamos abiertos a sugerencias de cualquier español que nos diga por dónde tirar porque ya no sabemos qué hacer. Ya, es que es alucinante que en España no se pueda ser educado en español. Esto lo dices fuera de España y terminan como diciendo bueno, tú has salido de Marte o qué es lo que pasa, ¿no? Y hay un derecho fundamental que es ser educado en la lengua madre. Y hombre, en Mallorca, en Baleares hay muchísimos españoles cuya lengua madre es el español. También el mallorquín, pero también el español. Y a esos no se les respeta porque son ciudadanos de segunda es algo absolutamente incomprensible. Y que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares haya decidido ponerse de perfil y por cierto, ha quedado retratado por el Superior de Justicia de Valencia es algo alucinante. En fin, Gloria, le hago muchísimas gracias y mucho ánimo. Un fuerte abrazo. Gracias, sí, porque además hemos visto y lo hemos explicado en la nota de prensa ayer cómo cortan sentencias del Tribunal Constitucional para avalar lo que dicen. O sea, es una cosa alucinante. Yo invito a la gente a ver en nuestra web la nota de prensa ayer que es muy larga y yo creo que si la leen entenderán por dónde van los tiros. Muchas gracias por darnos voz. Gracias, gracias a ti y gracias por seguir al pie del cañón. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria pero antes un consejo porque no sé si tienen algún problema de artrosis con las manos pues hay varias soluciones analgésicos, antiinflamatorios, condoprotectores, terapia física, calor con baños de parafina y fisioterapia pero ahora surge otro muy eficaz y más cómodo son los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masajes, vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Sus beneficios están demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar todavía más su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Bueno, pues nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta analizamos todo sobre el tema de la amnistía. ¡Ya no! Los jueces españoles, la Fiscalía Europea. ¡Es vergonzoso! ¡Es vergonzoso! ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantic Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantic Nanotech. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. El más exclusivo de Estados Unidos. En primera línea de mar, prime académicos. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. El más exclusivo de Costa del Sol. ESCubre Las Dunas.